¿Qué onda con este juego, gente? O sea, mmm... Heroes Hour, ¿vale? Versión completa, no sé qué significa Supongo que tiene los DLCs, creo Mmm... Salió hace un año o algo así Me enviaron la clave hace bastante tiempo Pero nunca le di importancia, la verdad Nunca, no sé, como que nunca me inspiró a jugarlo Eh... Hace un par de días Se lo vi a Ukernan y dije, hostia, se ve guapo Yo tengo una clave de esto Y... vamos a probarlo ¿Vale? No sé, creo que es un autobattler Pero... Rock-like No sé muy bien cómo es Creo que se parece un poquito a Age of Wonders Pixel Art Quiero verlo, ¿vale? Tutorial... Partida Hostia, complicadito, espérate un momento Tutorial primero Gracias por jugar, este tutorial te enseñará las funciones básicas Esto es un héroe Puedes mover a tu personaje como... Vale, 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 vale El oro es el recurso más importante del juego Sustá para construir edificios en las ciudades O sea, se va a asemejar a Age of Wonders Pero un poco más minimalista Un poco más sencillo Lo cual se agradece Le tocará a tu personaje Eh... Oro y la capacidad de cubrir más distancia Tiene un límite de movimiento diario Pero ese campamento te ha permitido avanzar 4 millas más Úsalas para viajar al norte ¿Vale? Ahora que no puedo avanzar más Acaba mi turno Buscar riqueza Grimorio Acampar ¿Vale? Vale, 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 vale Aquí abajo tenemos opciones Tenemos un mapa Cada día tu personaje recuperará todos sus puntos de movimiento Obtendrás recursos de algunos edificios Los que... Vale, los edificios que tenga, ¿no? El camino se vuelve rojo cuando te acercas a la batalla Ah, vale ¿Y qué más hay? Mira, tenemos el héroe Nivel 1 Esto es una poti O es maná Vida Los recursos aquí arriba Sencillo Una interfaz parece que es sencilla Tenemos una tropa de 10 caballeros O 10 orcos Y 10 gárgolas, parece Antes de empezar la batalla Puedes situar tus regimientos como prefieras Cada uno tiene su estandarte Ah, puedo colocarlo como quiera Y luego esto se desarrolla automáticamente, ¿no? Estos son zombies 64 de vida 6 a 10 de daño 4 de movimiento 3... No sé qué es la estrella Muerte en vida Lentitud ¿Qué significa eso? Esta unidad es inmune al terror Y no puede ser objetivo de hechizos o efectos curativos Lentitud Esta unidad se mueve lentamente por el campo de batalla ¿Qué tienen los míos? Alcance Ataca proyectiles Causa la mitad de su daño normal En el combate cuerpo a cuerpo Ah, ok Es un trago tra... ¿Cómo? Racabucero No, arcabucero, ¿verdad? Y bueno, eso ni es capaz de volar Lo que le permite moverse más rápido Y esquivar cuando no le es posible Cuando no es posible atacar Permite... Puede aferrar enemigos que estén al borde de la muerte Y dejarlos caer desde una gran altura Es capaz de rebasar... Vale, volando las murallas Ah, que puedes poner murallas y todo Y este es mi héroe, Teo Arrebato Esta unidad sufre un arrebato de ir al atacar Y golpea en todas las direcciones a los enemigos que tiene a su alrededor Como mola, ¿no? Voy a poner a estos... No, a estos aquí, a estos aquí Voy a hacerlo así, ¿no? Vale, no puedo pasar de la mitad del campo Aquí... Vale, aquí se ven mis fuerzas Aquí se ven las suyas Si esto llega aquí, se acaba el combate Entiendo Ataque ¿Qué es la defensa? Ok Empezar batalla Esto se mueve automáticamente Yo no influyo en nada Esto no sé qué es Ah, esto es pausa Pero no sé qué significa eso Porque he quitado el tutorial Ah, vale, puedo moverlas Puedo moverlas yo O sea, puedo decirle Moveos para acá ¿Qué he perdido? Perdí cero de poder 600 de experiencia Vale Hazte con los recursos La madera es útil para construir un edificio Mientras cuando tú eres el aserradero Te otorgas 10 unidades madera cada día Vale, esto es mío, ¿no? También puedes recoger recursos Que te encuentres en el camino Ok Esto es oro Esto es un combate Y combate imposible Tiene muchas estrellas esto Vale, si tú me dices que es imposible Yo te creo ¿Vale? Es un combate difícil 5 a 10 arañas 10 a 20 zombies Gestión de rejol Rejonolim Ganancia diaria 1000 de oro ¿Esto qué es? Creación de unidades Plan de construcción A ver Hermandad de magos Torre Esto te permite Pillar más gárgolas Esto te da la habilidad Habilita 4 hechizos 2 menores 1 mayor Y un portal a la ciudad Taller superior Mercado Arcanista Vale, los diferentes edificios O te dan mejoras O te dan nuevas unidades Está bastante guay Crear unidades con las que fortalecer Pulsar el botón Después gasta oro Vale Vamos a entrenar Crear máximo 1040 Dar el máximo En cada turno Puedes construir un nuevo edificio En tu ciudad Deberías construir la torre 1000 de oro Selección de unidades ¿Esto qué es? Pergamino Es una unidad Último recurso Cuando su vida queda por debajo De la mitad Esta unidad tiene la posibilidad De lanzar un hechizo Puedes elegir entre gárgolas Y pergaminos para tu ejército Hay un límite en la cantidad De unidades de cada tipo Que puedes crear Se realiza casi 7 turnos A continuación Ve hacia el nordeste Y haz que tu personaje Vaya al templo menor O sea la gárgola No tío Mejor Vale Entiendo que las unidades Se crean automáticamente Mi tropa es más grande Mi tropa es más grande Ahora eh Ahora esto es razonable Casi imposible Esto es fácil El ejército enemigo No es rival Para tu poderoso ejército Es click en asaltar Para ir directamente al resultado Ajá Sube a nivel 2 ¡Ey! Ha ganado un punto de daño Vale Empiezo desde arriba Hacia abajo ¿Esto qué es? Terra magia Mejora los hechizos de tierra Y enseña uno nuevo Enseña a tu personaje Un hechizo de tierra De potencia proporcional Al nivel de la habilidad Y aumenta el efecto De los hechizos de tierra Un 65% por nivel de habilidad ¿Qué hechizos de tierra Tiene Teo? O esto es general Reduce el coste De crear unidades En todas las ciudades Esto me gusta El coste en recursos Se usa un 20% por nivel El efecto se aplica A todas las ciudades Sin necesidad De que el personaje Se encuentre en ellas El efecto se acumula Vale ¿Le he dado el S? ¿Dónde puedo ver? No ¿Dónde puedo ver otra vez Las habilidades? Tío Es que no sé si se le he dado ¿Eh? Sí Se le ha dado Rago 1 Vale Ah Puedes equipar las armaduras También Una pila de oro ¿Dónde veo mi movimiento? El movimiento que me queda Fácil ¿Dónde veo mi movimiento, chicos? Me quedan 5 Pero ¿cómo lo sé? Sin necesidad de hacer esto Ahora puedes elegir entre cárgolas y pergaminos Para trabajar Si estoy en límite Vale, esto ya está Volador ¿Esto qué es? Troglodita Hasta unidad es difícil desplazarla Y tiene más vida de lo normal Gorgona Estos ataquen por aquí Y tú recto por aquí Uy, estas piezas de oro Puedo recogerlas Esas piezas de oro ¿Cómo pesa aquí? Velocidad 200% Carga aquí Venga, mátalos ¿Puedo recoger eso? No Parece que eso no se puede recoger He perdido 12 de poder Han muerto 4 trasgos Y una gárgola Y vuelvo a subir el nivel Teo ¿Le puedo dar otro punto? Le puedo dar otro punto Acelerar el 25% por nivel La obtención de experiencia Enseñar el personaje un hechizo De entre 4 opciones Le da además Más uno al conocimiento Y dos al poder mágico Voy a ponerle eso, ¿no? Que suba más rápido 3 cristales O 750 de oro Va a pillar cristales, ¿no? Fácil Aquí hay artefactos Vale, ¿puedo volver a construir cosas? No ¿Cómo se regenera esto? Aumenta en mil la ganancia de heredero de tu ciudad Ya cuentas con este edificio Ok Taller superior Mercado Enfermería Tras cada batalla La enfermería recuperará la mitad De las unidades caídas Propias de esta facción Se añadirán a la reserva Eso está bien, ¿no? Sí Taberna Me permite reclutar héroes Hermandad de magos Ah, solo es uno por... Ah, puedes cambiar aquí Diferentes héroes Vale Resultado He perdido 6 1 y 1 Capa del nigromante ¿Qué es eso? ¿Dónde abría el inventario? Gente, ¿cómo abría el inventario? Aquí ¿Qué es esto? 2 de poder mágico Está guay, ¿no? Terminar Eh, una adita ahí Espíritu de la espuma Espíritu de bendición Tu personaje con experiencia Y buen viento Ah, pero está en el agua No puedo oír Hay una lámpara mágica ¿Esto qué hace? Poder en estado puro Guardar una lámpara Nada menos Cualquier personaje que lo recoja Será más fuerte que sus semejantes El templo menor El templo menor le ha enseñado a tu personaje El hechizo llamado Invocar ánimas Cuando vuelvas a entrar en combate Podrás utilizarlo Para que te sea más fácil Derrotar a tus enemigos Lancar un hechizo cuesta maná Que se va regenerando poco a poco Cada día Sigue adelante Para que Mejor Vale Razonable Complicado, ¿eh? Vale A ver Mis tropas Esto es un héroe, ¿no? Montar Ah, no Son dos montarases Cinco y cinco ¿Cómo lo utilizo? Una vez que haya empezado la batalla Podrás lanzar hechizos Si los eliges en el grimorio Y indicas el lugar del campo de la batalla En el que quieras lanzarlos Puedes, por ejemplo, impocar unidades Junto a las unidades Ah, vale Una vez empiezo la batalla Ok ¿Puedo pausar? Es que me matan, ¿eh? Retírate, retírate, retírate Hostias Qué paliza me están dando No sé si gano a esto, ¿eh? Huye, 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 huye Retírate Gente, qué paliza me están metiendo Bueno, pero me lo paso yo creo, ¿eh? Guau, me han pegado una paliza, creo Ah, no Si no he perdido cuatro Si no he matado Si no he perdido casi nada Y es suyo nivel, ¿no? Vale Para ver si fueron esos Los atributos y habilidades de tu personaje Haz doble clic sobre él En el mapa O en mi imagen Vale Grimorio Vale Mis hechizos ¿Y dónde veo los talentos? De momento tu personaje solo conoce una habilidad A nivel uno Cada habilidad puede subirse varias veces Sin malas habilidades verás los atributos Puedes cruzar sobre ellos para ver lo que hacen Haz clic en Grimorio para ver los hechizos con ese personaje Cuando termines va a tomar Vale, ok A ver Invoca nueve unidades Multiplicador de poder por 115 Está guapo, ¿no? Ok Ore Cantera Cada día te conviene construir otro edificio en la ciudad Los edificios son caros Pero son fundamentales para ganar A medida que construyas Tu ciudad crecerá Al igual te dará acceso a más edificios Ok Pues puedo construir ahora Eh ¿Qué es esto, coño? ¿Dónde veo la lista de edificios? Aquí Fuerte Aumenta en gran medida el número de unidades Que otorga la vivienda de esa ciudad que elijas Aumenta la defensa de la ciudad Y crea unidades que la defiendan Salón de modelado Te permite crear unidades de golem o crioscultor O tocará 4 a 4 unidades a la semana Torre de lo arcano Otroga los personajes un hechizo sin coste de mana Con potencia mejorada Cada vez que se lanza el hechizo se cambia por otro azar A ver eso Tus bajas en combate pueden ser tu perdición Si construyes una enfermería en la ciudad Ah, mira, mira, mira Aquí Aquí cuando mueran Se acumulan aquí, ¿no? Se añadirán a la reserva de la ciudad Qué guapo, tío Pero, ¿por qué no puedo construir más de estos? ¿Cuándo se resetea esto? Voy a explorar el mapa Piensa que los enemigos quieren atacar A ver, ¿a qué enemigos quieres atacar? Puedes parar el curso sobre ellos para ver su nivel de dificultad Normalmente es mejor luchar contra enemigos de nivel razonable o fácil A medida que el ejército de tu personaje se vuelva más fuerte Habrá más enemigos cuyo nivel sea fácil Vale, termina el turno Mañana empezará una nueva semana Eso hará que todos los enemigos se vuelvan más fuertes Pero tú también tendrás nuevas unidades disponibles Ah, ahí es donde se resetea Ahora puedo volver a... Ah, no Ah, que no terminó la semana Vale No terminó la semana Aumenta en gran medida el número de unidades que atorca la vivienda Vale 10 sores y 10 maderas Me sirve, ¿no? Trasgos o gárgolas Voy a pillar trasgos, tío 33 trasgos puedo pillar ahora Ah, amigos Va aumentando el límite cada semana O sea, el límite que puedo pillar semanalmente, ¿no? Razonable está bien 54 de estos Eh, me da un poco de miedo este combate, ¿eh? Vale Vale Invocar chupasangres Cuesta 6 de maná ¿Por qué no puedo hacerlo? ¿Cuánto maná me queda? 10 Así que puedo, ¿no? A ver Ah, mira Con esto puedo ver mis tropas Mi vida, perdón Y la vida del enemigo también ¿Cómo se recupera maná? Igual es semanalmente el maná, ¿no? Yo he perdido 2 Hostia, qué guapo está este juego, tío Ha ganado He perdido 2 gárgolas Y me ha subido nivel Podríamos dar esto, ¿no? Los hechizos de tierra y enseñar uno nuevo Invocar gigantes espinados Invocar 2 unidades Multiplicador de poder 148 Habría que probar eso, ¿no? Vale, aquí tenemos un anillo Uno de defensa Madera Ruinas Puedes aceptar el regimiento o licenciarlo Prefiero esto Me ha dado trasgos, ¿verdad? Complicado Fácil Terminar Ha empezado una nueva semana De modo que se han renovado el crecimiento De las unidades en las ciudades El efecto de esta semana es Los loros interrumpen los combates neutrales Podrías decir que tu personaje Volviera a la ciudad Para recoger esas nuevas unidades Pero en lugar de eso Construir la taberna Y úsala para reclutar héroes A ver Taberna Esto me permite tener un héroe más, ¿no? Otorga una cantidad moderada De oro, mineral, madera, cristales Mercurio ya sufre una vez a la semana Hace que todos tus personajes suban de nivel Llega al nivel de villa Unidad preferida Trasgo, racabucero Aumenta en gran medida El crecimiento semanal De las siguientes unidades Trasgo, racabucero Arcabucero Y trasgo, artillero Hostia Pero te puedo subir un nivel de golpe O tener más unidades de estos Prefiero tener más unidades, ¿verdad? Vale, ahora puedo Nuevo héroe Level 2 ¿Esto qué es? Ese personaje funciona exactamente igual que el otro Puedes asignarle las nuevas unidades Y luego hacer que ambos héroes se encuentren Y podría tener más unidades Incluso Hostias ¿Cuánto poder tiene esta unidad? No puedo verlo El nivel de poder que tengo Y puedo moverme con... Razonable Podemos luchar aquí, ¿no? Tenemos una... Tenemos un equipo enorme Vale, ahora lucho con esta unidad Se llama Tesania Esta unidad ataca con proyectiles Que causan daño de distancia a los enemigos Causa la mitad de su daño normal Ok ¿Y cuánto mana tengo con ella? Tiene armadura de sal Afecta a las unidades aliadas Aumenta su vida un 10% Y le otorga protección contra los hechizos Afecta a unidades con un poder total de 79 Invocar trasgos Espejismo Afecta a las unidades aliadas Crea copias de esas unidades Que tienen menos vida Y apenas causan daño Tiene 30 de mana esta tipa, ¿eh? Vale, podemos hacer un espejismo Para confundir al rival, ¿no? He perdido una gárgola Bueno, ¿y qué? Dos gárgolas, tres gárgolas Me están masacrando las gárgolas, ¿eh? ¡Mira los loros! O sea, tiene pinta de que estoy perdiendo, ¿no? Me han matado todas las gárgolas Hostia, me están matando, ¿eh? Voy a utilizar la armadura de sal He gastado muchísimo maná aquí, ¿eh? Pero me están reventando Me han matado todas las gárgolas Y me han matado 12 trasgos Vale, creo que ya ganamos, creo Wow, me han revent... Me han perdido 62 de poder Eterma... El personaje obtiene un recurso especial Llamado Eter después de cada batalla Aumenta la regeneración de maná Aumenta el 15% de la regeneración normal de maná Y regenera dos puntos adicionales de maná al día Recupera maná al día, vale Mejora los hechosos de aire Y enseño uno nuevo De fuego enseño uno nuevo Agua enseño uno nuevo ¿Y en qué los mejora? El efecto un 65% por nivel Mejora los hechosos de tierra Y enseño uno nuevo Vale, ¿pero qué hechizos tiene ella? Tiene que subir de nivel Tengo terra magia ya, ¿no? Ah, no Pues... Uno de... De fuego ¿Qué me han dado? Invocar piro... No sé qué Mantistas No sé qué Molino Visita el molino Permite al personaje obtener recursos Una vez a la semana Ok Lo que Ah, vale El movimiento lo veo aquí Vale, y ahora con él Vamos a hacer esta batalla Tío, me está volando muchísimo Ey, estos cofres no se pueden recoger, ¿no? Voy a invocar los golems A ver cómo son A ver el golem Gigante espinado 200 de vida Resistencia Esta unidad tiene mucha vida Y causa poco daño Cuando esta unidad recibe un impacto Cuerpo a cuerpo Su atacante sufrirá daño igual A la mitad del daño que le inflige Le estoy masacrando, ¿eh? He perdido una gárgola No pasa nada Focus, chicos, focus Nada, le he pegado tremenda paliza, ¿eh? Vale Experiencia, experiencia Enseñar al personaje un hechizo entre 4 opciones Le da además más 1 conocimiento y 2 al poder mágico Da tus unidades de alcance La posibilidad de disparar proyectiles certeros Los proyectiles certeros tienen un radio de acción 4 veces superior Y un daño basado en el tamaño del enemigo Del doble en adelante Aumenta además su alcance en 8 por nivel de habilidad La posibilidad de base es del 4% por nivel de habilidad Y será mayor Vale Se recluta gradualmente unidades de Jotun Y tanto las unidades de Jotun Como su versión mejorada Serán más fuertes Se recluta unidades de Jotun Para el ejército del personaje O de Señor de la Tormenta La tasa media es de ser 49 por semana y nivel Las unidades de Jotun Señor de la Tormenta Tienen una bonificación adicional Vale, esto es bueno Pero esto también es bueno, ¿no? Proteja tus unidades de los ataques de enemigos De gran tamaño y de los hechizos Aumenta la velocidad de ataque de tus unidades Y es que cause más daño Según pierdan vida Uh, eso es bastante bueno también Quiero esto, ¿eh? Lo diría contratando cosas No sé si es bastante bueno Túnica de la masacre Más una habilidad legión Aumenta una cantidad fija la vida Y el daño que causan todas las unidades Aumenta en 5 el nivel de todas las unidades Y un más uno por nivel de habilidad El daño que causan Es especialmente útil Para las unidades que empiezan con atributos bajos Bonificación si tienes 3 piezas Cuando tus unidades mueran Crearán espíritus vengativos Wow Hay sets y todo, ¿eh? O sea, hay como sets, ¿sabes? Imposible Pirata hostil Esto es difícil Esto es razonable Pero puede ser complicado también, ¿no? Vale, aquí habría que construir algo más ¿Qué significa esto? ¿Lo puedes reconstruir? ¿O mejorar? Mejorar la taberna Y hacer que tengas esos dos héroes En lugar de uno Te da además la posibilidad De reclutar héroes poco frecuentes Hostia, que puedes mejorar Los edificios que ya has construido Vale, creo que convendría Construir algún tipo de unidad más, ¿no? Trashguard astillero Vale ¿Dónde está el trasko astillero ese? Viviendo a mejorar Que te permite crear unidades de trasko Y mejorarlas a trasko astillero ¿Cómo lo hago? Ah, se han mejorado Son más tochos Claro, ha cambiado el tipo de unidad Ataque raudo Esta unidad es capaz de atacar con más frecuencia Claro, es mucho mejor que antes La unidad Pero ha mejorado las que ya tengo No, las que ya tengo permanecen Héroe caído Poderoso antaño Muerto ahora Para siempre un aliado bueno Y es que lo mejor encuentras vale 1500 de experiencia Experiencia ¿Debería subir esto? Otro puntito a eso, ¿no? La general más manaida Combate complicado De 10 a 20 gárgolas Claro, con el equipo que tengo Me puede costar muchísimo enfrentarlas, ¿no? Ah, se puede intentar Complicar Son 10 a 20 gárgolas Igual invocando me lo hago, ¿eh? Igual invocando me lo hago, ¿eh? Vale, tengo las armaduras Piro malabaristas Invoco un grupo de piro malabaristas Unidades de alcance Trasgos Y les voy a dar escudito Reducción A ver, ¿no es su tamaño? Creo que no ha hecho nada eso ¡Piro malabaristas! ¡Piro malabaristas! ¡Huye, por Dios! ¡Huye, por Dios! Está muerta ¿Qué pasa si la matan a ella? Hostia, las gárgolas me están pegando una paliza Invoca más Ay, se está regenerando Y dije, bueno, invocando igual me lo hago, ¿eh? Me están pegando una paliza Los tragos a melee no hacen nada Me he calentado, ¿no? Me he calentado muchísimo Me han pegado una paliza, tío Tío, que dan seis gárgolas No me las puedo hacer, ¿en serio? Parece que no ¿Puedo huir? Me han pegado una paliza ¿Qué es esto? ¿El héroe muerto? Ah, agotamiento Durante X turnos, ¿no? Vale, le he cagado que flipas ¿Puedo continuar por ahí sin pelear? Razonable Venga, razonable, sí Son 23 mierdas de estos Ah, y gorgonas 5-8 Pues mira, a las gorgonas les meto unos golems ¿Y esto qué es? Espada de fuego Afecto de unidades aliadas Potencia su ataque Tío, los putos loros ¡Qué pesados que son! Vale, estoy ganando, ¿no? He perdido una gárgola Vale, tendré parte de mis asistos en la enfermería Entiendo Oye, los loros, tío Me están pegando una paliza Otro puntito La furia esta Recrutamiento Aumenta el recrecimiento semanal de las unidades disponibles en tus ciudades Me gusta eso Poder contratar más cada semana Cristales Mercurio Visitar el mercado clasificado permite al personaje comprar reliquias basadas en la magia Una habilidad aprendizaje Llamada a las bestias Defensa terramagia Llamada a las bestias, velocidad de las unidades 3 poder mágico, 2 de conocimiento Hostia, es caro todo esto, ¿eh? Voy a comprar esto ¿Qué me he equipado? No, llamada a las bestias ¿Qué es llamada a las bestias? No sé No llego Manto de Mandel Uno de defensa, uno de ataque Es parte del conjunto Mandel Bonificación si tienes 3 piezas, vale Una la moral ¿Y el otro ítem se ha perdido? Ah, mira Aquí puedo verlo Ah, mira Aquí está en reserva, ¿no? Se lo puedo dar a mi otro héroe Imposible Pasar por ahí Vale, entiendo que aquí tendría que haber Una reserva, ¿no? ¿Es esto de aquí? Estas son las unidades que han muerto, ¿verdad? Crear máximo de cada uno Tras castilleros Son buenísimos Poder 2 más Este es 4 a 7 Este es 5 a 8 Son un poquito mejores No tanto, pero son un poquito mejores ¿Les puedo mejorar, incluso? Mira, puedo mejorar esto, creo, ¿eh? ¿No? ¿O sí? ¿Lo he mejorado? Guardián Petreo Las he mejorado, tío Las he mejorado Bien Y esta era la de los... Vale Ahora son guardianes Petreos Ok Qué gente Me está gustando muchísimo este juego, ¿eh? ¿Puedo unirme? ¿A ella? Ah, puedo comerciar Mira Puedo darle la capa A ver Vale Puedo darle la capa Podemos intercambiar unidades también Vale Eh, escúchame Dame todo eso Que hay que ir a liar la parda Oye, ¿y esto? Difícil Fácil Vamos para acá mejor Vas a tenerme tú una paliza Visión difusa En cuanto tocas la piedra Te salta una visión Es muy difusa Pero sabes que te ha de conducir hasta un tesoro Otros obeliscos U obeliscos Podrían ayudar a que la visión se volviera más nítida ¿Esto qué es? Obelisco negro El fragmento de un obelisco Permite que tenga una visión nítida Ay, que no estoy creando nada en el pueblo Soy gilipollas Vale, ¿qué vamos a hacer ahora? Salón de modelado Nuevas unidades Forja de éter Permite que los artífices archivagos aliados Gasten su éter Para obtener bonificaciones A ver Tiene 6 de éter ella Puedo convertir éter en minerales Ahí va Cagada Degradación Hechizo menor 20 de man... Uh, puedo convertir el éter en manada Hechizo supremo de agua 10 de éter Ah, amigo Las pistas Vale Tenemos una sola piedra Faltan otras 3, ¿no? Y esto es el tutorial Mineral Claro, no Visitar el puerto Permite al personaje Construir una flota Para su éxito A cambio de mil De piezas de oro Y 5 unidades de madera Ha empezado una semana nueva De modo que se ha renovado el crecimiento Ok Bandera de la inspiración Otro en el personaje Que la visite Movimiento y moral adicionales Para la próxima batalla Vale, tengo un ejército De la hostia, ¿no? Y aquí podemos hacer así Construir, por ejemplo Centro de Arkum Aumenta en 500 La ganancia diaria de oro De tu ciudad Se puede construir Vale Mira, el circulante Hace que recuperen Dos de manada por turno Este mejor, ¿no? Que me da... Crear máximo de tropas 42 trasgos 7 guardiánes pétreos Uff Esa tropa es increíble, ¿eh? Vale, tú Esto es un obelisco Obelisco rojo, ¿eh? A ver la visión difusa Ah, hay dos visiones ya Diferentes Mira, hay uno aquí Aquí hay una grieta ¿Eso es algo? ¿La grieta esa? No Armería Este armero se ha dejado De la civilización No se ha olvidado Te muestro sus armas y armaduras Por favor Comprate cualquier cosa Que creáis que servirá bien A vuestro ejército Me trae sin cuidado la guerra Aquí podrás mejorar tus unidades ¿Podrás mejorar tus unidades? Los convier... Hostia, qué guapo Solo un grupo nada más Vale Esto es difícil Esto es fácil Y esto que es Razonable Vale, que hay un montón de... Más para acá Experiencia, tío Prefiero full experiencia ¿Esto qué es? Proporciona bonificación a tus unidades Cuando una de ellas muere Durante el combate Daño y velocidad Aumenta la vida de tus unidades Y protege de los ataques a distancia Si el ejército de este personaje Es más débil Que el ejército más numeroso Que tengas El personaje de esta endornidad Es guardaespaldas Durante el combate Me gusta esto Razonable Intentémoslo, ¿no? Guardiánes petreos A ver Sultán 200 de vida 200 de vida ¿Qué cojones es esto? Ah, el Jotun Esa es mi habilidad, ¿no? A la hora de tu ciudad Hay un paso de montaña Que conduce una nueva zona A estas alturas Este barrito ya debería ser Bastante fuerte como para derrotar Vale, ok Transformar Afecta unidades enemigas Transforma unidades A las armas débiles Que las originales Este ha roto eso, ¿no? Se parece que es un caos Darte cuenta aquí De que está pasando ¿Sabes? Vamos a irte a uno de esto Lo he reventado He perdido un de este Vale Solo he perdido Un trasgo Y un guardián La guardián te ha reportado 300 pesos de oro 3.000 y pico de experiencia Cágate lorito Una unidad de mercurio al día Vale Ahí no puedo ir La visión es más clara Supongo Fácil Templo del orden Visitar el templo del orden Permite al personaje Crear seres mágicos Usando mercurio, maná y oro Puedo crear 20 gárgolas Con esto Voy para acá Espérate que puedo hacer Ay, tiene muralla Cuando el ritmo crezca lo suficiente Algunas de tus unidades tendrán que quedarse en la reserva En la espera de entrar en combate más adelante Puedes hacer clic en la reserva Para cambiar las unidades Uuuu Espérate Vale Tengo guardianes pétreos ¿Cómo puedo asediar yo esto, tío? ¿Puedo poner Espérate ¿Puedo poner los gigantes dentro? ¿Esto qué es? Escudo de llamas Que era gratis ¿No? Se queman si les pegan Han roto la muralla Esta Esta Que flipas Este juego Tiene sentido Matando y ganamos ¿No? Vale ¿Esto qué es? Ruidas de los titanes Derrota a los titanes y a sus súbditos Para hacerte con sus recursos ocultos Una vez capturados Otro que a sultanes cada semana Para que luchen a tu lado Vale Ya deberías tener Lo que necesitas para jugar No sé qué Vale Sube de nivel Aumenta la velocidad De ataque a tus unidades Y eso que cause más daño Vale Esto es difícil Experiencia Me da igual Razonable ¿Y esto qué es? Prisioneros Se unirán de buen grado Cualquier éxito Que venga a rescatarlos Vale chicos Pero lo voy a dejar por aquí Ustia Todavía queda mucho mapa Esto es el tutorial apenas ¿Sí? Ustia Que vicio de puto juego Tío Chicos Heroes Hour Lo tenéis ya en Steam Está increíble Dejad un like Me ha encantado ¿Qué? ¡Suscríbete!